supuestamente este ha hecho un vídeo para callar o cerrar bocas o picos en mi caso un vídeo donde supuestamente comía 20.000 calorías de golpe sin ningún tipo de posibilidad de 6 antes de comer las 20.000 calorías supuestamente empieza a explicar un poquito los supuestos fallos de edición en aquel vídeo que daba a la duda existencial de si era fake o no y su mejor respuesta fue básicamente que hacía tan bien las transiciones los cortes que están tan bien hechos que no se notan de lo bien hechos que están es su argumento de peso de peso como estos huevos que tengo yo aquí sí sí que si no os aprecia el corte no es porque no esté que es que no está sino porque está muy bien hecho tan bien hecho que no que no está está también hecho que el corte ha desaparecido claro él hace hincapié a que está tan bien hecho ese corte por eso no se nota y para engatusar un poco a la gente y adular pues digamos que hace unas transiciones cortes un poquito currados no utilizando la edición lo cual pues engatusó a la gente y se lo creyó todo el mundo para chicos me vais a permitir la osadía de que os demuestre que yo también sé hacer transiciones un poquito editadas de esas así que nos vamos a teletransportar y ya estamos aquí de nuevo hace alusión de que el corte está también hecho que no se nota no vale pero yo dije una cosita que hay una cosa que se llama sonido ambiente que no se cortó y os voy a poner un pequeño ejemplo vamos a poner de sonido ambiente la televisión vale y voy a hacer los dos tipos de corte lo voy a hacer sin corte como él hizo y después con el correspondiente corte vais a ver cómo se corta el sonido ambiente y se nota atentos este va a ser como él hizo sino olvidándome hacer corte va hago así ahora atentos al sonido ambiente vale chicos nos vemos este sí que va a tener corte nos vemos dentro de una hora tal no sé qué bueno chicos y una hora después espero que hayáis notado la diferencia después las otras excusas pues bueno que si el reloj está mal que si falla bueno pues es su palabra contra la de nosotros al final esta es como la excusa de profe la tarea se la ha comido el perro tu palabra contra la mía muy bien venga te lo damos el reloj está roto venga bueno a todos aquellos que han venido diciéndome insultando me que me han cerrado la bocaza poneos el cinturón porque vienen curvas punto número uno la única manera de callarme la boca es comer 100.000 calorías en 48 horas comer de una tacada 20.000 y extrapolarlo en el tiempo de 48 horas en un ser vivo en un humano es una soberana tontería en seres vivos en humanos no se puede extrapolar este tipo de cosas en una máquina a veces sí stick no es una máquina es un ser humano verdad con esta frase podría terminar aquí el vídeo pero viendo la diversidad intelectual que abunda por estos lares me vais a permitir que ponga unos ejemplos más fáciles para todo tipo de capacidad intelectual que nadie se sienta discriminado intelectualmente hablando ejemplo sencillito distancias y velocidades ser humano si tú corres ejemplo práctico 100 metros en 10 segundos no 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 y las cuentas son fáciles de hacer no no significa que 200 metros los haces en 20 segundos no no es así ojalá no es así ni en 30 segundos haces 300 metros no seguimos con la cuenta para que veáis que he puesto números facilitos en 400 metros no utilizarías 40 segundos para recorrerlos no no entonces si tú haces 100 metros en 10 segundos no puedes extrapolarlo a otras distancias y decir 200 en 20 300 en 30 400 en 40 500 en 50 y 600 en un minuto récord del megamundo en todas las marcas no no funciona así si tú comes 20.000 calorías de una tacada lo único que demuestra es que tú comes 20.000 calorías de una tacada no significa ni puedes hacer cálculos sobre tu capacidad máxima en 48 horas en 96 en una semana en un año o en tu vida no puedes hacer cuentas de la lechera con los seres humanos pero lo voy a seguir explicando no os preocupéis escuchad bien el barça juega contra el madrid y gana el barça pero luego el barça pincha contra el levante entonces esto significa que el levante cuando juegue contra el madrid gana el levante que sencillo verdad apuestas deportivas nos hacemos ricos todos que sencillo pues no no funciona así pero esta es la lógica brillante de las mentes brillantes que han venido a insultarme en estos últimos días guapos que soy soy muy guapos inteligentes no pero guapos seguro que sois yo un plato de mil calorías tardo cinco minutos eh pim pam pim pam cinco minutos mil calorías vamos a echar un poquito aquí las cuentas significa que en 50 minutos me meto 10.000 bueno y en menos de dos horas 20.000 hostia joder qué fácil es esto no esto de esto 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 de echar cuentas es la hostia funciona así funciona así funciona así sí y os voy a poner otro ejemplo porque la mayoría de estas personas que han extrapolado esto y son tan ilusos sois muy jóvenes y estáis en la edad de coger la sardina y sacarla a fuego sacarla fuego hasta que la cabezona se pone roja no la sardinuca pim pam pim pam pim pam que se van mis padres cinco minutos a comprar el pan sardina y a fuego pues venga un ejemplo práctico para estos chavalillos que estáis todo el día con la sardina y parece que gastáis demasiada energía en ella y no os deja para otro tipo de gestiones pues bueno vais a coger vuestra sardina si esa que conocéis tanto seguro que habéis puesto un mote si yo cuando era chaval le puse un mote a mi sardina nos va a decir cuál cogeis la sardina y durante una hora me vais al máximo al máximo aunque se ponga la cabezona roja intentáis sacar todas las aporreamientos de sardina posibles en una hora vale os saldrá un número x depende de vuestra capacidad de aporrear la sardina muy bien hasta que la sardina pero el fallo hasta que la sardina ya no pueda ni escupir vale al fallo con la sardina en una hora sacaréis un número vamos a decir si sois un poco paquetes pues cinco venga cinco en una hora varios días después cogeis vuestra sardina otra vez y durante 48 horas la aporreáis la aporreáis la aporreáis y vais a ver como no mantiene una relación el número de sardinas que has aporreado joder con la sardina me está dando hambre en una hora con el número de sardinas que has podido aporrear en 48 horas espero que todo el mundo esté entendiendo qué significa aporrear la sardina verdad sabéis a qué me refiero no pues eso chicos como estáis en la edad aporrear la sardina quiero que vayáis al fallo máximo en una hora hasta que no pueda escupir la sardina y luego en 48 horas vamos a ver si tiene alguna correlación en las marcas o no o va a llegar un momento que la sardina no puede escupir no puede vomitar tiene la cabezona roja pues eso es lo que va a pasar de cachondeos venga vamos a ponerse un poco serio que luego la gente se piensa que tengo algún tipo de retraso mental y seguramente no se equivoque vamos a ver sabéis vosotros en las consecuencias posteriores a meterse 20.000 calorías de una tacada lo sabéis y si tiene después problemas estomacales para seguir comiendo es que demuestra tu capacidad máxima de ingerir comida en una tacada si luego te deja secuelas problemas físicos que te impide seguir comiendo cómo podéis echar esas cuentas cómo puedes echar esas cuentas sin contar que 20.000 calorías es una barbaridad pero hijos míos que 100.000 calorías son cinco veces más que si te dejan consecuencias esas 20.000 calorías tienes que comer cinco veces más estamos perdiendo el norte vosotros sois el futuro de este país estamos todos bien jodidos por poner ejemplos también así facilitos para que entendáis supongamos que tu capacidad máxima de ingerir de una tacada son 20.000 calorías toma un pin enhorabuena vale supongamos obviamente tú necesitas un descanso no vas a comer a la media hora o sí o estáis pensando eso no dejarás un descanso vamos a decir cuatro o cinco horas os pensáis que a las cuatro o cinco horas su capacidad máxima sigue siendo la misma de ingerir de una tacada o ha mermado pues vamos a suponer vamos a echar cuentas aquí para que sea más fácil para todos supongamos que la capacidad máxima es 20.000 pues a lo mejor va mermando y en unas horas posteriores su capacidad máxima es 10.000 que bueno que no está mal sí pero unas horas aún después quizás su capacidad máxima es 5.000 que seguiría estando bien pero es que quizás unas horas después la pasa completamente putas para meterse mil calorías sí 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 eso es posible y estos son suposiciones tirando hacia arriba que dudo mucho que después de 20.000 calorías siendo una tacada máxima luego te metas 10.000 lo dudo mucho bueno siempre queda el recurso ese de vomitar que es una opción que no hemos contemplado en ninguno de estos vídeos pero está la opción de que esta persona obviamente pueda ir vomitando esta es opción como diga otro ejemplo facilito con los numeritos venga va profe de aquí el tito pico profe de matemáticas dos horas tu capacidad máxima de recorrer una distancia en dos horas vamos a decir números aquí para redondear son 20 kilómetros en dos horas tú yendo al máximo haces 20 kilómetros pero yendo al máximo sin guardar nada durante dos horas a cuchillo vale 20 kilómetros descansas unas horicas estiras un poco los isquios y le vuelves a meter dos horas al máximo que es lo que va a pasar que vas a recorrer otra vez 20 kilómetros o vas a recorrer menos tú qué crees pues ahora esto durante 48 horas descansas y otra vez dos horas al máximo dos horas al máximo que es lo que puede ocurrir si vas al máximo durante dos horas así durante 48 horas qué es lo que puede pasar porque llega un momento en que quizás tienes problemas físicos que te impida seguir corriendo siquiera tienes que andar porque ya no puedes ni correr porque os creéis que el comer y el estómago va aparte porque os creéis que el estómago puede hacer lo que quiera en serio lo mismo después de una tacada máxima de ingerir la máxima comida posible obviamente su capacidad se iría mermando y llegaría a un punto en el que ya estaría incapacitado de manera física para poder seguir comiendo campeones míos joder la hostia bendita así es que es tan fácil de entender porque que os pasa y por qué ocurre esto porque somos seres vivos y no somos máquinas espérate porque no queda ahí la cosa supuestamente él en el vídeo encima matiza de que meterse 20 mil calorías de una tacada él sólo lo ha hecho dos personas en el mundo entonces estamos hablando de lo más próximo a un récord mundial en lo que viene a ser ingerir de una tacada entonces vamos a ver si él ha ido al tan al máximo de estar cerca o el récord mundial de ingerir calorías en una tacada obviamente cuando vas al límite de un récord no deja secuelas a dos y tres horas después otras 20 mil calorías de golpe no pero si es que os lo ha dejado claro si es que lo ha dejado claro 20 mil calorías sólo las medio sólo las ha metido dos personas en el mundo yo y no sé quién por ahí de eeuu siempre hay uno de eeuu si no es un chino yo y otro fulanito pero pero esto significa que en 48 me meto 100 mil cuando resulta que ha sido al límite no lo siguiente suponiendo que te has metido 20 mil calorías porque no os preocupéis que el vídeo sigue no os preocupéis no os preocupéis que esto es desmintiendo aún suponiendo que las hubiera metido que no que seguramente no lo ha hecho no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis bueno después de explicar esta obviedad que hasta el cualquier niño de primaria en perfectas condiciones se hubiera percatado por sí mismo vamos a seguir porque este señor es tan fenómeno tan fenómeno que yo ya pienso que lo hace adrede porque si realmente ha metido las 20 mil calorías y deja la posibilidad la posibilidad a la polémica es que de verdad eres un campeón pero campeón campeón porque no os preocupéis os voy a explicar por qué estas 20 mil calorías ni siquiera demuestran este vídeo que ha metido 20 mil calorías os lo voy a explicar entonces tenemos dos vertientes una aunque fuera verdad que ha metido 20 mil calorías no calla ninguna boca porque no se puede extrapolar explicado y entendido no muy bien suponiendo que las ha metido pero no os preocupéis que es que encima es que encima es que encima seguro que ha hecho fake en estas 20 mil calorías o sea me cago en la leche bendita me cago en la leche bendita vamos a sentarnos y a ponernos un poco cómodos para seguir con la explicación este señor en las supuestas 20 mil calorías tiene dos cámaras no muy bien una principal y una secundaria para hacerle el relevo cuando la otra deje de grabar no antes de que deje de grabar para que él en todo momento salga en una de las dos no tiene dos cámaras lo cual es una idea bastante buena porque iba a tardar más tiempo no de lo que una cámara de estas te permite grabar del tirón y para que no haya cortes pues dos cámaras principal y una secundaria perfecto tiene la cámara principal y la secundaria él se está grabando mientras comes se levanta para hacer el relevo me parece perfecto pero cuál es el problema vamos a ver con dos cámaras con dos cámaras en un cuarto pequeño fíjate si es fácil que no haya ningún punto muerto con punto muerto me refiero a un sitio que tú pases y desaparezcas en algún momento del plano vale pues este señor con dos cámaras si con dos cámaras en un cuarto pequeño no es capaz de no crear ningún punto muerto porque resulta que cuando termina la principal y pone la secundaria cuando él vuelve para la mesa resulta que al pasar por un costado de la mesa hay un punto muerto en el que él desaparece por una fracción muy corta de tiempo del plano y tú dirás bueno pero es una fracción muy corta claro no tendría ningún problema si fuese un directo pero en un vídeo editado en el momento que tú sales aunque sea la fracción más corta en el momento que salgas del plano tú ese vídeo puedes editarlo de tal manera que te metes en el punto muerto te vas después a porrear la sardina te pegas una ducha vuelves al punto muerto entras y después lo apañas con la edición para ti es una fracción de segundo y él en realidad se ha podido ir dos tres horas hacia la digestión ir a vomitar 50.000 historias más por lo cual este vídeo ni siquiera se puede demostrar que ha comido 20.000 calorías de una tacada porque desaparece del plano en varios momentos del vídeo esto lo pondría y quedaría mejor explicado pero cuál es el problema que este hombre es muy de tumbar los vídeos por lo cual no puede utilizar su material pero creo recordar que está en el minuto 35 de su vídeo ir a verlo otra opción que se le dio a este señor y no ha hecho ni caso y la sabía de sobra es que no ha utilizado ninguna página online que te marque la hora real la hora y la fecha porque si tú pones como yo le recomendé eso un ordenador con la hora y la fecha online ya no puedes hacer trampas porque si tú sales del plano el punto muerto te marchas dos horas y luego lo quieres editar y hacer parecer que ha sido un segundo ese 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 esa hora online te va a marcar que te ha sido 23 horas o lo que has tardado pero qué es lo que pasa que te delatas entonces no puso no puso ninguna página de horario online que hubiese dado mucha veracidad al asunto no puso encima un contador un conómetro de estos que utilizan los de los dos cubos de rubik no y es que encima es muy gracioso porque lo paraba para que lo paras para que lo para si es un segundo lo que tardas en hacer el cambio de cámaras para que lo paras para que no siga contando porque qué más da que desaparezcas una fracción de segundo y siga contando pero no lo para y lo para todo 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 o sea lo puede haber hecho 50.000 maneras para que sea verdad pero no para que es verdad para que no es porque obviamente es mentira sin contar que en esa fracción tan corta de tiempo en la que aparece otra vez en el plano es que es un campeón aparece con las manos completamente limpias cuando anteriormente las llevaba completamente sucias que iba así las manos así como el señor bars de la sucia que la llevaba y la barba y en esa fracción de segundo tan corta para ti aparece limpio no ha hecho así rápidamente en fin en fin y ahora chicos viene el colofón final si este hombre quiere callar en la boca de verdad y demostrar algo lo tiene muy sencillo y le voy a dar dos opciones opción número uno que él coja 48 horas venga sábado y domingo un fin de semana vale perfecto sencillito según se levante o cuando empiece el reto a la hora que empiece el reto vale primera comida me cojo y me hago un directo para youtube la primera comida 10.000 calorías cojo pongo el ordenador un directo un directo que obviamente no se puede editar me como las 10.000 calorías subo el directo lo dejo subido me voy a descansar lo que necesite cuando lo quiera hacer la segunda comida 5.000 calorías otra vez enchufa el ordenador otro directo 5.000 calorías y así durante 48 horas en todas sus comidas un directo demostrando que se está metiendo esas comidas los directos son directos o sea no puedes manipular espacio-tiempo como los vídeos editados cambiando las fechas no directo en todas sus comidas y demostrando las calorías que se mete en cada comida y lo sube que sencillo es de demostrarlo pero obviamente no lo va a hacer porque porque las fantasías de este señor son fantasías aunque lo hiciera así sería lo más veraz relativamente pero bueno eso tampoco puede demostrar que él obviamente entre comida y comida pues vomite pero mira es que se lo doy por bueno aunque se meta 100.000 calorías en el cuerpo y las expulse se lo doy por bueno porque es que eso sería tan demandante y exigente para el cuerpo que obviamente ni vomitando te digo yo que se mete 100.000 calorías 100.000 calorías no se pueden meter muchas pero 100.000 metiéndose y vomitando las te digo yo que no pero eso es lo que quedaría abierta polémica que sería lo más veraz posible pero no demostraría que pueda vomitar después de cada comida de cada directo otra opción señor mío es que yo si yo esto va a ser muy duro para ti obviamente no la vas a elegir la otra tampoco porque porque es una fantasía todo esto que te has montado pero otra opción es que yo pase 48 horas contigo yo soy hombre para hacer vídeos polémicos pero si yo me equivoco y lo demuestra de manera veraz no con estas pantomimas y yo soy hombre para hacerte 3 4 vídeos los que quieras para decir pues mira este tío es una máquina ya me dio 100.000 calorías me he equivocado y lo hago pero es que esto no va a ocurrir pero soy hombre para ello entonces te doy la opción de que me calles la boca en directo de que me calles la boca documentándolo yo 48 horas durante esas 48 horas juntos por lo menos en el momento de las comidas no nos vamos a duchar juntos tranquilos no vamos a dormir juntos todos los gastos absolutamente todos los gastos que corran de mi cuenta vale te pago las 100.000 calorías te pago toda la comida hasta llegar a 100.000 calorías te las pago yo si quieres te pago te pago en la batería la electricidad que se gasta para cargar las baterías de la cámara no va a ser que te me saques otro vídeo pidiendo oye chicos no tengo para pagar a iberdrola por favor unas donaciones no quiero que donéis pero que pueda aportar económicamente es que es muy campeón este tío es que es muy campeón lo mejor de todo es que es que no es autocrítico y no se da cuenta de lo campeón que es pues eso para que no te me saques unos vídeos chicos no tengo aquí para bollos chicos no tengo aquí para iberdrola todo corre de mi cuenta todos los gastos yo me desplazo y yo me alquilo por allá algo para dormir y no tengas que estar no me tengas que meter ahí en el en el duples ese que tenéis y yo te pago toda la comunidad solo lo único tienes que aguantarme durante 48 horas o por lo menos en las comidas y yo lo documento aceptas ese reto lo aceptas no lo vas a aceptar obviamente sería un disgusto para ti tener que aguantar mi rostro durante tanto tiempo para mí el tuyo sería también un sacrificio muy grande pero bueno yo estaría dispuesto a pasar por ello pero la primera opción la primera opción es viable no lo siguiente o no chicos que opináis vosotros es muy viable cada comida un directo el directo se sube los directos no se pueden editar no puede salir del plano y hacer bomba de humo un directo en cada comida dos opciones tienes para callar la boca y desmentirlo de verdad vamos a ver si lo haces vamos a ver si lo haces no lo vas a hacer porque porque las fantasías son fantasías y los cuentos son cuentos y son muy bonitos pero no son reales al igual que tus retos y para todos aquellos que han venido diciendo que me ha cerrado en la boca y yo a vosotros os he abierto los ojos y el culete